En este video evaluaremos los argumentos a favor y en contra del materialismo eliminativo. El materialismo eliminativo es una postura en filosofía de la mente que es defendida por los esposos Paul Churchland y Patricia Churchland. ¿Qué es el materialismo eliminativo? Bueno, básicamente es una postura en filosofía de la mente que sostiene lo siguiente. A. Nuestra comprensión ordinaria de la mente es profundamente errónea y algunos o todos los estados mentales postulados por el sentido común realmente no existen. Esta es una afirmación radical, uno podría decir, pero ¿no es evidente acaso que los estados mentales existen? Bueno, para comprender esta teoría vamos a explorar después los argumentos a favor. Básicamente se plantea como un escenario posible en el cual la neurociencia alcance un nivel superior de desarrollo. Y en este nivel superior de desarrollo se va a ser evidente la pobreza de nuestras concepciones actuales, nuestras concepciones actuales de la mente. Y entonces en ese escenario nosotros seremos capaces de emprender la tarea de volver a pensar nuestros estados y actividades internas dentro de un marco conceptualmente adecuado y dejar atrás estas concepciones de la mente que tenemos, estas concepciones de sentido común que tenemos. Así, de esta manera, por ejemplo, un materialista eliminativo, aquí sale una imagen, rechazaría proposiciones que apelan a estados mentales. Por ejemplo, el enunciado yo estoy nervioso, un materialista eliminativo podría reemplazarlo y decir, las neuronas que comprenden el cerebro de un ser que está actualmente haciendo sonidos con su boca, todas esas neuronas de ese individuo están muy excitadas. Entonces, eso daría cuenta del estar nervioso de una persona, no habría necesidad de apelar a los estados mentales, porque los estados mentales posteriormente van a ser eliminados en un marco conceptual muy diferente, que dé cuenta realmente de los estados mentales. Un marco conceptual basado principalmente en la neurociencia. Entonces, veamos los argumentos. Argumentos a favor. La primera es el siguiente. El fracaso de la psicología popular como una ciencia. La psicología popular es básicamente una teoría de sentido común acerca de los estados mentales. ¿Por qué es una teoría? Bueno, porque básicamente en principio tiene leyes. Por ejemplo, la siguiente ley. Por ejemplo, si un individuo X teme a un objeto Y, entonces se va a alejar de ese objeto Y. Por ejemplo, si Juan tiene miedo a los perros y Juan ve a unos perros, es evidente que se va a alejar de esos perros. Este es un ejemplo de una ley de psicología popular. Ahora bien, la psicología popular es muy limitada. ¿Por qué? Porque no ha producido desarrollos significativos. Pues básicamente usamos la misma psicología popular que los antiguos griegos. Aún seguimos apelando a temores, a creencias, a estados mentales. Los mismos estados mentales a los cuales apelaban los griegos para dar explicaciones de ciertas conductas. La psicología popular no puede explicar enfermedades mentales. Por ejemplo, hoy en día, la pregunta del por qué soñamos aún sigue siendo vigente. Y no parece plausible suponer que la psicología popular va a dar una respuesta a este problema. Y aún así, y así, de esa manera hay muchos otros problemas. De los cuales es implausible pensar que la psicología popular, en principio, puede dar una explicación. Pero este argumento solo muestra que la psicología popular es incompleta y superficial. No muestra que sea falsa. En ese sentido, no es un argumento deductivo o concluyente. El segundo argumento es el argumento inductivo. Las primeras teorías populares han resultado ser erróneas. Como por ejemplo, la astronomía popular, que básicamente era un geocentrismo. La medicina popular, que a los comienzos apelaba a teorías tales como la teoría de los humores para explicar ciertas enfermedades. Esas teorías populares, que generalmente son las primeras, han resultado ser erróneas. De la misma manera, es implausible suponer que la teoría popular de la mente, es decir, la psicología popular, sea correcta. ¿Por qué? Porque esta es una de las teorías primeras que se tienen acerca de lo mental. Teorías que apelan a estados mentales como el dolor o las creencias. Pero es una de las primeras teorías. Pero este argumento dice que, generalmente, todas las teorías populares han resultado ser erróneas. Entonces, de manera inductiva podemos decir que es plausible suponer que la psicología popular fundamentalmente es incorrecta. Ahora bien, ¿hay problemas con el argumento inductivo? Uno de ellos es el siguiente. Muchas teorías populares no han sido completamente eliminadas. Hay teorías populares que han sido parcialmente eliminadas, pero no completamente. Y en ese sentido no se sostendría el argumento inductivo en su totalidad. Otro problema es que este argumento descanse en una analogía. Y esta analogía podría dar pie a imprecisiones. Por ejemplo, ¿se puede comparar al eliminativista con el astrónomo que niega la existencia de las esferas celestes? Pero, ¿y si el eliminativista es más como el astrónomo que niega la existencia de las estrellas? ¿Cómo podría explicarse esto? Bueno, no hay manera. ¿Por qué? Porque nosotros no podremos saber cuál analogía es correcta hasta que el debate haya terminado. Pero el problema mente-cuerpo, el problema de cómo dar cuenta de los estados mentales aún sigue siendo vigente. Ahora bien, después de presentar los argumentos a favor, veamos las objeciones al materialismo eliminativo. La primera es la siguiente. El materialismo eliminativo va en contra del sentido común. Bien, ¿por qué? Porque el sentido común nos dice que realmente existen los estados mentales. Se sienten como estados internos realmente vívidos. Bien, un materialista eliminativo puede responder de una manera muy acertada. El sentido común puede decir que esta objeción comete la falacia de la petición del principio. Es decir, el sentido común es algo que tiene una teoría subyacente. El sentido común puede cambiar. Por ejemplo, antes era de sentido común que la Tierra no se movía. Sin embargo, hoy en día es de sentido común que la Tierra sí se mueve. ¿Por qué? Porque tenemos una teoría muy diferente que explica el movimiento terrestre. Y en ese sentido, pues, el sentido común cambia. De esa manera, uno podría decir lo siguiente respecto al problema de cómo dar cuenta de los estados mentales. Uno podría decir, nuestro sentido común acerca de los estados mentales podría cambiar en el futuro debido a una neurociencia más desarrollada. Y de esa manera, el sentido común de ese posible futuro sería muy diferente al sentido común que actualmente tenemos. Y así, podría dar pie a que el materialismo eliminativo sea una teoría correcta y no iría en contra del sentido común, al menos en ese escenario posible que se puede dar. La segunda objeción es que el materialismo eliminativo se autorrefuta, se refuta a sí mismo. ¿Por qué? Porque aquí como se muestra en la imagen, ¿y qué si yo te dijera que el materialismo eliminativo también elimina el materialismo eliminativo? Parece un poco gracioso, pero se ha formulado como una objeción. Sin embargo, tiene una respuesta, ¿eh? La respuesta a esta objeción es la siguiente. Consideremos, por ejemplo, el debate entre el materialismo y el vitalismo acerca del problema del origen de la vida. Ahora, imaginemos que un vitalista diera el siguiente argumento. Si el materialista está en lo correcto, entonces él no tiene una fuerza vital. Los vitalistas apelaban a este concepto de fuerza vital para explicar qué es lo que daba vida a los organismos vivos. Se explicaba diciendo que los organismos vivos tenían algo así como un soplo de vida, que es en este caso la fuerza vital, que les confiere o les permite ser organismos con vida. ¿Por qué? Porque la materia es inerte, ¿eh? En ese sentido. Si el materialista está en lo correcto, entonces él no tiene una fuerza vital, diría el vitalista. Y por lo tanto está muerto. Pero si él está muerto, entonces su afirmación es un ruido sin significado y, por tanto, ella no puede ser verdadera. Esa afirmación no puede ser verdadera. Así, el materialismo se refuta a sí mismo. Sin embargo, esta objeción sería inválida. Hoy en día sabemos que es inválida. ¿Por qué? Nosotros podemos aceptar que no es posible negar la psicología popular usando el marco conceptual de la psicología popular. Pero, bajo un nuevo marco conceptual, que es lo que se propone en el materialismo eliminativo, entonces puede ser enteramente posible negar la existencia de creencias y deseos y cualquier otro estado mental que esté dentro de la psicología popular. En ese sentido, uno podría decir, aceptar que el materialismo eliminativo es correcto, es tener una creencia. Pero el materialismo eliminativo sostendría que no existen los estados mentales. Y en ese sentido, supondría que no existen las creencias. Pero si no existen las creencias, entonces el materialismo eliminativo se autorrefuta. Pues, como vemos aquí en esta respuesta, el materialista eliminativo podría decir, bueno, esa autorrefutación se explicaría si es que aceptamos un nuevo marco conceptual. Y en ese sentido, sí es posible explicar por qué no es válido esta objeción de que el materialismo eliminativo se refuta a sí mismo. Bien, en este recorrido rápido de los argumentos a favor y en contra del materialismo eliminativo, podemos extraer las siguientes conclusiones, que podemos también extraerlas de todos los videos anteriores que se han hecho sobre el problema mente-cuervo y el problema de cómo dar cuenta de los cuales o de los estados mentales. La eliminación a gran escala que pronostica el materialismo eliminativo es simplemente una preocupación alarmista o un entusiasmo romántico. Tal vez esta objeción sea correcta, afirma Paul Churchill. Sin embargo, solo la investigación empírica podrá decirnos en qué lugar, dentro de un espectro de posibilidades, se encuentra el materialismo eliminativo. ¿Por qué? Porque el problema mente-cuerpo, el problema de cómo dar cuenta de los cualia, de los estados mentales, de la experiencia sensorial, aún sigue vigente. Y en ese sentido, no sabemos qué respuesta podría ser la fundamentalmente correcta. El materialismo eliminativo propone una tesis muy interesante, pero sin embargo, se llega a aceptar que solo la investigación empírica podrá decirnos cuál es la teoría fundamentalmente correcta acerca de los estados mentales, acerca del problema mente-cuerpo. ¿Quién sabe? Quizás sea alguna combinación del materialismo eliminativo con algún tipo de funcionalismo. Quizás solo la investigación empírica podrá decidir cuál de todas las posibilidades es la correcta.